Hola Dr. Bernando, te escribo para decir a ti Feliz Navidad y para darte la gracia. Este año me está muy triste porque el bicho malo no ha dejado que nos veamos, pero tú has ayudado a mucha gente, marita, y a hacer feliz, a abuelito, deportista, y a mucha mamá y papá, a los que antes le dolían mucho las espaldas. Quiero pedirte que este año sigas curando a la gente, que sigue teniendo muchos dolores y que bailes con ellos cuando pasen mucho miedo. Mi mamá ya está buena, puede andar, puede abrir conmigo los regalitos de Papá Noel y los Reyes Magos. Todo gracias a ti. Muchas gracias. Dr. Bernando, Feliz Navidad. Desde la clínica de Dr. Mosqueira, quiero desearles a ustedes un feliz año nuevo, un próspero 2021. Fue un año difícil el 2020, con muchos problemas, el tema del COVID, la instabilidad económica, etc. Pero, como dice este, y fraseando a este, digo, que en la dificultad está la oportunidad. El 2021 será un año mejor para todos nosotros, seguro. Todo depende del empeño que demos para conseguir nuestros sueños y todas aquellas cosas que deseamos de corazón. Que no nos centremos en las dificultades, sino que veamos las oportunidades escondidas en todas esas cosas que parecen difíciles de conseguir. Les animo a que sigan adelante. Y desde aquí, les deseo un feliz año nuevo, como dije. Y un beso para todos. Adiós. Adiós.